¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que te voy a decir es que esta es la primera moto china en ganar premio por diseño. Es una moto que tiene muy buena crítica a nivel mundial. Y que bueno, eso me animó a que pueda tener mi primer moto china de cilindrada media alta. 799 centímetros cúbicos para este motor que es el mismísimo motor que utiliza la Duke 790. Te digo una cosa, de las motos más bravas para conducir en la que tengo experiencia de haber hecho una review, está la KTM Adventure 790 en su versión R, que es el mismo motor este, pero obviamente con otras configuraciones. De lo más difícil para conducir en el modo rally. Es una cosa que sin ayuda realmente es complejo porque pega cada cinchón que no sabes. Y esta moto tiene vestigios de ese registro, por supuesto que no es la misma configuración para la 790 Adventure Rally y para la Duke 790. Si no, no tendría gracia. Te compras una CFMoto que vale mucho más barato y listo. Pero no, gente querida, las configuraciones no son estrictamente las mismas, pero sí tiene ese corazón, ese aroma y esa cosa enérgica para las tres motos, por supuesto que sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque el empuje de un bicilíndrico no es lo mismo que la linealidad de un Tetra. Esto tiene, y te voy adelantando datos, acelerador electrónico. O sea que tu puñito tiene que estar como medio justo, medio finito para que no te pasen estas cosas. Te pega cada cinchón que realmente es como muy divertido conducirlo. Abajo, voy adelantando. Tiene quick shifter hacia arriba y hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vos acelerás sin parar, das gas constante y a medida que vas adelantando vueltas, sin tocar el embrague y sin dejar de acelerar, empezás a poner cambios. Y cuando querés bajar, obviamente, sin acelerar, amigo mío, lo podés hacer. Mirá, por ejemplo, sin tocar nada, bajo, bajo. Y vieron cómo hace, wow, es tremendo lo que suena esta moto. Es una moto muy, muy divertida. Tiene un arranque abajo que es brutal. Esa rabia que te decía. Mirá lo que es esto. Te arranca la cabeza. Y en este modo sport, ojo con el acelerador. Así te lo digo, ojito. Bueno, la posición de conducción, la posición en el habitáculo, es el típico de una motona que tiene muy buena ergonomía. La verdad, al igual que me sienta 900, no es que te sentís que vas subido arriba de la tapa del tanque. Te puede gustar un poco más, un poco menos, esta tablet de 8 pulgadas gigantesca que hay acá. Yo prefiero la de la versión estándar, que es la de 5 en horizontal. Pero lo cierto es que esto trae más información y es mucho más versátil. Y hace que tu moto sea una extensión de tu celular. Por ejemplo, acá tiene dividida la pantalla con información de la moto y con Waze. Porque aquí está mi teléfono. Acá está para hacer llamados. Aquí tenés para Spotify. Y si te vas, que después te voy a mostrar. Tenés un sinfín de cosas para hacer. Las piñas espectaculares, las calidades. Tenés el encendido acá. El corte de corriente. Tenés las balizas. Acá tenés para setear, configurar unos cuantos menús. Esto que es FN aquí es para cambiar los modos que tenés tres. Este asterisco es para cambiar la visualización del display. Podemos reducir la velocidad, porque si no reducir la velocidad no lo podés hacer en marcha. Después tenemos bocina. Tenemos los guiños aquí delante de luces. Y tenemos un poquito más incómodo acá. Que tal vez hubiese sido mejor ponerlo en la piña derecha. El control crucero. Vuelvo al control crucero, amigazos. Que es una cosa espectacular para hacer ruta. En mi Triumph Tiger, cuando me fui a las cataratas del Iguazú. La experiencia con el control crucero fue una cosa increíble. Bajar y subir cambios. Una papita. Después tenemos lucecitas acá también. Que te indican si estás usando los guiños. Empiezan a titirar en diferentes colores según las alertas. Si te estás quedando sin combustible, te lo avisa en rojo. La maneta del embrague tiene regulación aquí arriba, a mano. Los espejos, buena visibilidad. Son un poquito grandotes, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más, amigazos? ¿Qué más? Repito, y algunos de ustedes saben que vengo de una Z900. Que es un poco más armatoste. A la larga, obviamente, el andar de un Tetra es mucho más dócil. A mí en lo particular me gusta más esa suavidad. El sonido me gusta más. El del Tetra. Pero aquí ya en esta moto, yo empiezo a ver lo que tiene que ver con lo ágil que es esta moto. Para las distancias cortas y medias, que siempre digo lo mismo, básicamente es para lo que están pensadas las motos knackers. ¿Podés hacer distancias larguísimas? Sí, claro que sí. Pero ya empieza a pesar todo lo que tiene que ver con el viento y en esta moto ya lo volví a sufrir. Y siguiendo en esta comparativa con mi Z900, dos cosas. Te decía que al ser más liviana se empieza a notar esa movilidad que tiene. Estamos hablando de unos 180 y pico de kilos. No son una pluma. Hay motos de esta cilindrada más liviana. Pero yo vengo unos 200 y pico del Z900. O sea que hay una diferencia ahí. Y después te decía esto del espíritu super knackered que tiene esto. Que no sé qué tipo de accesorio aerodinámico se le puede añadir. Pero ya a partir de los 130, 140 empezás a sufrir como loco. Y yo con el parabrisas del Z900 había logrado amainar por supuesto esa sensación. Esto es una cosa de loco, volví a eso. Porque obviamente acá no hay nada. Sos vos con la velocidad y en contra del viento. 15 litros el tanque de combustible. Después vamos a poner el rendimiento estimado. Pero bueno, toda la utilidad que te da la tablet en este mapa es espectacular. Y uno puede decir, bueno pero te podés distraer. Yo voy mirando para adelante. Y a veces pegás una bichadita más o menos para ver por dónde vas. Pero todos ponemos GPS acá. O ponemos acá el teléfono de manera horizontal. O sea, todo lo que tiene que ver con información. Ya lo estamos usando hace rato. Y esto ya lo tiene incorporado. Vamos a darle un poquito más. Mirá lo que es esto. Mirá cómo se va. Impresionante. Esa relación peso-potencia que tiene hace que sea recontra interesante. Los bajos que tiene esta moto. El tetra se disfruta más. Seguramente estirando. Pero esto se disfruta más, por supuesto, abajo. Tercera. Mirá lo que es esto. Quick Shister. Cuarta, cinto agarrada. Quinta. No, 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 no. Es una cosa de locos. Ahora vamos a venir para acá que hay una movida de fuscas. Tengo al capitán Leighton, que es mi amigazo por ahí. Pero vamos a seguir andando un poquito más la moto. No te digo que recién salimos, pero anda ahí. Amigos, moto ágil. Moto que no es un armatoste. Es una moto muy conducible. Y todas estas magias que tienen que ver con la tecnología, que es una moto muy tecnológica. Y te voy a dar algún detalle más un poquito más adelante. Son amigables, ¿eh? No es una cosa que tenés que andarte bajando el manual para ver cómo funciona. Le metés mano tres o cuatro veces y ya tenés todo como bastante claro por dónde viene la cosa. El asiento es un asiento confortable. Siempre decimos lo mismo. Versiones naked, versiones deportivas. En el largo tramo lo vas a terminar padeciendo. En algún momento va a empezar a doler esa colita. No son motos pensados para el largo tramo. Motos Tourer, ni mucho menos. Pero es respetable, la verdad. Yo no sé si ustedes escuchan el sonido, pero se los voy a escuchar en un ratito. Mirá lo que es esto. Es terrible. Es el caño de serie que trae. Realmente han logrado una combinación muy interesante en la cual no es molesto, pero cuando das gas, así medio abrupto, lográs un sonido precioso. Bueno, gente, quería una China Premium, ¿no? Es una moto que hace bastante bien los deberes. Se mete bien en curva, frena bien. Todo esto en el poco tiempo que la he tenido, obviamente. Estoy haciendo una review. Digamos que casi como todas las que he hecho con motos que me han prestado por el día. Pero, con la excepción, obviamente, que esta es mía y la tengo hace un par de meses. Y capaz que sí. Mirá lo que es esto. Quiz shifter. No, no, no. Y levantás al toque. Te digo que me gusta más cómo funciona. Todo lo que tiene que ver con el quiz shifter hacia abajo. ¿Vieron cómo hace? Bueno, ya lo vamos a la gente. Que como no hace hacia arriba. Bueno, vamos a volar por acá. A mí me parece una moto súper cómoda y ágil. Tengan en cuenta que vengo de motos que son más grandes, por eso puede ser que tenga como esa sensación. Pero también es válido ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, tocamos acá. Y nos vamos a una pantalla completa. Miren los kilómetros que tiene esta moto. 2.656 kilómetros tiene. Nueva. Justamente todo esto entra en el negocio porque me pareció como bastante interesante. La información acá son los kilómetros que te restan, taque de combustible, el estado de la batería, cómo se está cargando, si no, cuánto, la temperatura, odómetro, el cuenta de revoluciones, es totalmente digital. Bueno, es una tablet. Es así. Vamos a volver, dejando prestado acá, al mapa. Y después vamos a estar viendo algo del funcionamiento también en TikTok. Vamos a estar apareciendo cositas como más específicas de cómo hacer tal cosa o como tal otra. Es una motito, no te digo baja, pero como tiene esa ergonomía donde confluye... Epa, nos vamos. ...donde confluye tanque y asiento de manera muy orgánica, que hace que no estés con tus piernas tan abiertas. Por ende, yo llego con planta y punta al piso con 1.73 y de manera bastante, bastante cómoda. Un pelito más alto era mi Z900. A mí me gustan las motos altitas también, ¿eh? Por ejemplo, una de las cositas negativas que le veía a la Barpin en el 401 era eso. Que la distancia del escape al piso era, no sé, 10 centímetros con suerte. ¡Oh! ¡Se va! Esta moto lo que tiene, cuando vos frenás abruptamente, comparte la frenada. Si vos clavas adelante, la reparte con la de atrás. Y si clavas atrás, también la vas a repartir con la de adelante de manera electrónica. El embrague es antirrebote. Vamos adelantando alguna cosa más y después nos bajamos. Ya te dije que el acelerador es electrónico, por ende, la sensibilidad, ojo con eso. Porque esto casi... ¡Tunga! Cómo petardea, ¿eh? Hacés rebajes y hacés pa, pa, pa. Espectacular. El sonido de esta moto es espectacular. Vamos a entrar por acá. ¡Bienvenidos! Y vamos a tener el final por acá adentro. La vamos a bajar y la vamos a mirar. Señoras, señores, este es el museo del carruaje. Por eso ven tantas cosas referentes a los carritos. Bueno, vamos a parar por acá. No tenemos llave. Esto es permanente. Apagamos acá, cortamos corriente. Y después, señores y señores, si dejamos apretado, apaga. Estamos. Y te voy a empezar a contar cositas que tienen que ver con esto de la electrónica y la tecnología. Que son muy, muy importantes. Así que esperá que voy a bajar y te cuento. Bueno, y mírate esto. Todo lo que te decía con el vínculo de la aplicación. Por ejemplo, acá está mi moto en el K-Apple Z. A ver si no hago macana. Acá podés ver dónde está la moto. Encuentra tu vehículo, dice. Acá hay un montón de información de la moto. Sobre el combustible, sobre la distancia, sobre el rendimiento. Acá también tenés información. Pero vamos para acá. Mirá. Si yo quisiera manejar todo lo que tiene que ver con el encendido y el apagado y el trancado de la moto. Podría hacerlo de esta manera. ¿Vieron? Ahí apagué. Bueno, la tranca de la moto es electrónica. Dejás apretado este botón y hace tac. No lo vas a escuchar, por eso ni siquiera lo hago. Trancás la moto. Pero, en el caso del que te decía. Si el teléfono está vinculado y si está abriendo la aplicación. Vos lo que podés hacer es tiquiti. Pumba. Ahí lo vieron. Ahí prendió. Bueno, eso te lo quería mostrar. Y también quiero mostrarte otra cosita. Déjenme hacer un videíto para TikTok también. Gente querida, vamos a hacer juntos. Los amigos de YouTube y TikTok. Esta maldad que me han dicho. Apenas compré la moto, sacale el nylon. Y lo vamos a hacer ahora. Chan, 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 chan. Si señor, si no lo hago yo para mi Quien lo va a hacer, bueno ahora si Seguimos con la review, bueno bien señoras Bien señores, aquí tenemos la CFMoto NK800 Miren lo que es a nivel de diseño La verdad que no pueden decir Que es una moto recontra interesante La iluminación, obviamente ya que Estamos acá vamos a mencionar que es Full LED, te voy a volver a repetir Que esta moto ha ganado premios En lo que tiene que ver con el diseño Miren como esta esta motito, realmente La moto está muy muy bien Es una moto muy llamativa La verdad, el cañito escape espectacular No saben lo que suena, ahora lo vamos a estar Escuchando, gente querida, vamos a Lo que tiene que ver con los materiales Que tiene esta moto, bueno Amortiguación y suspensión, adelante Y atrás, callaba señores Los frenos tienen que ver con J.Juan Españoles y recuerden Que a esta marca J.Juan La ha comprado Brembo, bueno te digo Una cosa, la verdad que estar en estos temas Técnicos es como bastante aburrido Porque uno siente que está como argumentando Que una moto es buena o es mala En función de lo que pueda justificar Tiene como detallecitos, por ejemplo El vasito del líquido de frenos Que es transparente El asiento Que tiene un poquito de grip En los costados Tiene el simbolito del NK Atrás hay que decir también Que es mucho más cómodo Que mi Z900 Obviamente el Z es una moto Bastante más deportiva que esta Pero bueno, si algo tengo para cambiar Atrás es la finalización de ese diseño Que obviamente tiene que ver seguramente Con normativas O con cuestiones que ya rozan Más la legalidad de las cosas ¿No? Por ejemplo, todo lo que es El porta matrícula Voy a hacer lo que hice Con la Z900 Y comprar un eliminador De matrícula Y ponerlo aquí Ponerla de manera legal No abajo Sino que eliminador de matrícula Se le llama A un porta matrícula Muchísimo, muchísimo Más corto que esto Y que le da una terminación Como mucho más linda Miren el faro atrás Un poquito ponemos por contra acá Así no nos da tanto el contraluz Las llantitas La aleación Ya te dije Que el motor Es el motor de las 790 No hay mucha cosa Para hablar en ese sentido Dijimos también Que tenía quickshister Para bajar y subir cambios La verdad que yo estoy Bastante como conforme Con esta moto Sabía en lo que me estaba metiendo Creo que tiene Un piso de calidad Y un piso de aprobación A nivel del mundo de las motos Que es bastante interesante Y que a mí me daban Como esas garantías De decir Bueno No me estoy metiendo Con cosas En las que después Puedo perder plata A accesorios miles Hay para ponerle Le podés poner Las cubre manetas Le podés poner Adelante El cubre radiador Podés cambiar Por supuesto El cañito escape Pero de vuelta Suena muy muy bien Alguna otra cosita Por ejemplo Que trae esta En la versión estándar No Además De lo que tiene que ver Con esta pantalla De 8 pulgadas También tenemos acá El amortiguador De la dirección Para dar más estabilidad Para que no sea tan vibrante Adelante Y para evitar Algún sustito Otra diferencia Que esta moto Es Keyless O sea que No necesita llave Tenés solamente una llave Para abrir el tanque Que te sirve como aproximación Vos te acercás Y la moto la podés prender Por ejemplo Sin llave alguna Tocó acá Prende las luces acá Y arranca la cosa Ahí está un poco Lo que te decía Vamos a subir Así Lo miramos acá Apretando Dos segunditos Vas a poder cambiar Acá tiene Una visión compartida De la pantalla Que vas a dar Confirmar Todo táctil Acá tenemos por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con las aplicaciones Teléfono Música Centro de miembros Apple CarPlay Atento al lupo con eso Registro de fallos Y la configuración Que acá podés entrar Tocás Carga Acá podés intervenir Bueno Ahí abrió el Apple CarPlay Pero podemos ir de vuelta Fácilmente Vamos a la configuración Bueno esta es la configuración De mi teléfono Si mal no entiendo Ahora si CFMoto Podés configurar Bluetooth y Wi-Fi Para casco Para teléfono Para Wi-Fi Una vez que está vinculado A tu teléfono El mismo sirve Como llave de acercamiento Eso estaría bueno Por ejemplo Que la moto Sonte Salvando la distancia Con esta moto Tiene el aporte De que electrónicamente Tocando un botoncito por acá También te abre la tapita Lo único que vas a hacer Con una llave física Es abrir El tanque de combustible Entonces Es importantísimo La vinculación De tu teléfono Con esta moto Que tiene registro Con el número de chasis Y ahí está más ¿Estamos? Por ejemplo Vamos a seguir mirando Podemos cambiar Desde aquí Lo que tiene que ver Con los modos de conducción Sport Street Rain Va cambiando las luces Según El modo que pones Tumba Escriptor inteligente Bueno Por ejemplo Velocidad En la que podés tocar La tablet O no Yo le digo tablet Vamos a llamarla así Después Un seteo de iluminación Después tenemos A nivel de comunicación También Todo lo que tiene que ver Con la configuración Del audio Y el sonido Porque acordate Que esto también Lo podés manejar por vos Es una cosa de loco Y acá Más ajustes Es fácil No se asusten Porque yo cuando lo vi Por primera vez También dije A la mierda Esto es un quilombo Pero La verdad que no Navegas Sin ningún tipo de problema Pumba Aperca play Ponés la música Ponés spot Ponés el voice De vuelta Y acá Tenemos Para que lo veas Un poco mejor También podés cambiar De acá Los modos Navegar con Esta botonera Apretando el asterisco Dos segundos Volvés a la configuración inicial Bocina Etcétera Ah lo que no hicimos Fue mostrarte Cómo suena esto Vamos a ver Si podemos apreciar Mirá que lindo Que está todo Lo que tiene que ver Con el caño de escape Vamos a ver Si podemos apreciar Cómo suena la moto Bueno Saqué el micrófono Tal vez se sienta Un poquito peor Ahora Pero si no No hay manera Mirá Ojalá se escuche La mitad de lo que suena Porque yo he visto Que en algunas reviews No sonaba de todo bien Obviamente por la calidad De la toma del sonido No por la moto Pero mirá Tieto Va Bueno Ahí estamos Pimbate Vamos a poner El macro este Para decirte Ahora si Bien señoras Bien señores Final de un nuevo Motoblog Vamos a seguir Hablando bastante De esta moto Quedate por acá Suscribite Compartida Me gusta Sé lo que tengas que hacer Es todo por el momento Y como siempre te digo Que espero verte En el video que viene Nos vemos Chau 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 Chau